Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy The King of LCV y esto es Watchdog 2 y como veis aquí está Marcus Holloway dándose unos bailes de los buenos entre pompas estamos en un barrio muy pintoresco de San Francisco y aquí, mira, aquí bailando con el Huda Hop, aquí un buen rollito se lo están pasando pipa bueno, vamos a ver qué hacemos esta vez vamos a hacer... adiós, se acaba de caer un... ¿habéis visto? se han cargado aquí un... no sé cómo, pero se acaba de derrumbar un palo de la luz aquí las obras están fatales, a ver si pasan por aquí en fin, vamos a... a empezar una nueva versión le hemos cambiado la indumentaria, le hemos puesto también muy chulete el Marcus le hemos puesto, vamos, de punta en blanco también, así... un proyecto vintage, por así decirlo vamos a ver, qué misión tenemos aquí disponible misión... observados, esta sería una de las principales observados venga, vamos a... a ponernos en marcha reúne con Dexec en el Tassad Bar a veces hay que soltarse un poquito y Dexec necesita salir de Tranquis ah, muy bien, vamos a salir de Tranquis por ahí sí, 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 vamos a ver a dónde hay que ir hay que ir aquí hay que ir aquí, pues... nos pilla muy lejos, así que vamos a hacer un viaje rápido a ver dónde... aquí, venga, pues dónde está más cerca, cafetería aquí nos vamos a una cafetería y tenemos que reunirnos en... no sé muy bien exactamente pero bueno, hay que... hay que salir de Tranquis como dice... como dicen ahí que muchas veces, pues, empiezas saliendo de Tranquis y acabas en carzoncillos por ahí tirados o en... en una esquina de un bar, por ejemplo a ver... eso del Saliente de Tranquis tiene su... su miga vamos para allá vamos a ir caminando que no parece que esté muy lejos el destino así, mientras vamos andando vamos sacando pasta a la gente a ver... está viendo el escaparate piensa comprar algo pues... nos sentimos pero tal que nos impacta mejor que el otro día así es la cosa con Marcus Hallway a ver... que pase un coche de policía venga, pasa que no queremos problemas de momento y Marcus es especial en... en buscar... con problemas a ver... es aquí pues venga activamos la misión vamos a ver... mira, ahí estamos todos de... de guays eh... deberías cantar Roxane en Tenwar es... es élfico eh... citara eh... pon esto en la pantalla es de Miranda os sigue un amigo os envía esto arriesgándose mucho cuidado van a por vosotros ¿cómo? ¿qué? ¿nosotros? joder justo ahora eh... mirad esta nos están vigilando alguien nos espía está ahí fuera eh... hijo de puta vamos a darle para el pelo eh... tranquilo tío largaos yo saldré a la parte delantera a ver si puedo encontrarlo va a investigar Marcus si, hazlo más a tu manera vale tenemos que localizar la persona vale va a estar por allí vamos para allá a ver qué pasa vamos a abrir a ver si encontramos vale vamos a elegir a coger el el cuatrimotor que aquí se ven muchos muchos movimiento por aquí un poco sospechoso a ver allí hay una furgoneta son esos fijos atácalos con lo que puedas a ver a ver hay una furgoneta Marcus está fuera del alcance vale habrá que a ver por dónde me podías infiltrar por aquí a ver si podemos seguir por esta otra zona vale vamos a ir por este lado exterior venga vamos Marcus a ver vamos a acercarnos por aquí un momentito volvemos y que nos vean vale aquí parece que podemos ir cogiendo datos nos están vamos investigando ¿qué? el FBI ¿has caqueado al FBI? estoy en su canal de comunicaciones intenta acceder a nuestros datos que todos los agentes vayan a por el sospechoso vaya ahí la leche vamos 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 a ver cómo nos apañamos para que no nos detecten de momento no nos ven sería bloqueada ¿qué está pasando? un protocolo anti-hackeo de la hostia nos ha pillado en fraganti un momento ¡ay madre! ¡ay borras! vamos 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 aquí nos cubrimos ya era hora a ver si no nos ven de momento están mosqueados pero no saben muy bien de qué va el rollo estamos recibiendo una cantidad de material increíble hay que publicar algunas cosas aguanta ahí Marcus ahora estoy un poco ocupado Grunge aguanta vamos que queda poquito está ahí cada vez más cerca ahí viene uno de momento no nos ve nada tranquilo estoy buscando vale parece que nos han descubierto pero nos queda poquísimo listo objetivo cumplido intenta vale nos piramos vamos 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 salta hay que salir de la zona vamos 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 nada 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 en fuga en fuga en fuga vamos a dejar vamos a alejarnos vale nos alejamos vamos a meternos ahí por la zona de o viene a dulce al mar hay que alejarse como sea vamos escapa de los perseguidores no nos ve mira que nos vamos nadando acá atrás que no pasa nada que será por nadar vamos 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 alejándonos mejor nos alejamos de la zona vale misión cumplida ahí se ve movimiento en el mapa de coches y vehículos nosotros nos vamos nadando vamos marcus vamos aléjate el peligro vale hemos ganado una camiseta pero hasta que no se quite la señal esa no nos acercamos por ningún sitio ya sabes cuál vale pues nueva operación de excel disponible algo que pasa con orejo de eso también vale y tenemos la principal abierta remonte de comprens ajá y comprensión secundaria de conexión permanente quizás sea esta la de orejo bueno vamos a seguir con la con la principal tenemos que reunirnos con a ver vamos a hacer una cosa a ver si se puede hacer eh haciendo un viaje rápido así salimos del atolladero estar ahí metidos en el en el agua vamos aquí a viajar aquí a la casa de empeños de paso vendemos algo no sé si nos quedará algo para vender vendemos algo y seguimos con la misión a ver qué pasa que estamos metidos ahí con el FBI sin saberlo el ansia de andar hackeando es lo que pasa vale vamos a ver si tenemos algo hola señor usurero mira tenemos 6.700 venga vale hasta luego vale pues nada hemos conseguido más pasta y vamos al café vamos al cafetito vamos a coger esta furgoneta mira del CTOS toma ya guantera desvalejada uy aquí hay una señora con pasta y a los dos te lo conté el otro día un capullo imbécil me preguntó bajo qué autoridad trabajamos a ver vamos vamos por aquí vale está ahí mismo venga vamos a pie a hablar con Grange venga venga está aquí dentro sí está aquí metido vale vamos a hablar con él hablemos una tienda de donuts bueno una cafetería más bien te gusta el sitio la comida es regular ah que pillín está ahí por la camarera y qué tal va pues no sé si mi máscara le mola o le asusta está enamorado ¿cuánto confías en Rey? ¿y si ha hecho un rato? no tío eso no debes fiarte de mí vale quizá Miranda pueda ayudar sí quizá siempre usa un servicio de coches entraré al sistema para ser su chofer ¿va a querer algo? yo ya me iba pero ¿puedo preguntarte algo? ¿la máscara de mi amigo mola o da mal rollo? las dos vale no te quedas para otro café que te vaya bien bueno, bueno, bueno le ha tirado ahí un cable a Orange vale cliente bid de driver SF vale vale escoge taxista por encargo de la PSF vale hay que abrir la aplicación esta por lo que se ve a ver ¿dónde está eso de taxista por encargo? taxista por encargo pues claro vale Marco necesita un poco de privacidad para hablar con Miranda decide darle un agradable paseo en coche ah, vale, vale pues venga es parte de la misión vale vamos allá vamos a coger este coche y hay que ir a ese punto así que pasa hemos desvalijado la guantera y todo que eso está muy buena señal para luego darle majeárselo al señor al señor usurero a ver, vamos aquí vamos aquí vamos aquí ah, y tenemos que coger este cochecito venga, vale yo pensaba que podía ir con este que es un sueño el coche venga bueno, este tampoco está mal venga nos vamos también desvalijamos guantera eso está muy bien y nos vamos con este cochecito a por Miranda venga nos vamos cuando sale la la línea esta de la ruta naranja entiendo que no se puede hacer un viaje rápido y sobre todo claro, si hay que ir a recoger a alguien pues hay que ir con el coche y más con este coche en concreto así que vamos a por a ver paramos aquí vale vamos a recoger a Miranda y dar un paseito tengo prisa Marcus ¿qué estás haciendo? hola Miranda ganarme un dinerillo extra dando paseos ¿cómo no? ¿para dónde vas? a visitar a mi madre pues nada vamos a llevarla le hemos puesto una caza tipo John Lennon ¿seguiste mi pista? sí FBI ni lo confirmo ni lo desmiento queremos contraatacar pero no conseguí todos los datos necesito entrar en la oficina de Oakland pintas muy por fuera de las líneas Marcus ya ¿eh? por eso te has presentado como mi chofer ¿crees que también me vigilan los federales? explicaría por qué no decías de dónde salían las fotos solo estaba siendo prudente pues yo lo estoy siendo al hablar contigo en persona claro y Marcus es mi deber señalar que si un joven descubre que lo está buscando la oficina federal de investigación o FBI es probable que deba replantearse algunas de sus decisiones buen consejo sobre todo si es un joven negro culpable muy bien pues queda tratado el asunto ahora dime ¿cómo conseguiste esas fotos del bar? digamos que tengo una fuente ¿tiene tu fuente algo más que deba conocer? se dice que los federales le tienen ganas a los hackers intentan absorber o chantajear a cualquier grupo ¿para qué? quieren controlar todas las vulnerabilidades y no quieren competencia joder si hasta el FBI se dedica a hackear dejará de ser cool no bromeo Marcus van a ir a por TETSEC y van muy en serio no se andan con tonterías vale pues hemos llegado señorita Miranda un amigo puede ayudarte con lo del FBI pero usa las reglas de Moscú ¿qué significa? significa que hay una vieja cabina fuera del Delums descuelga identifícate como Fred y graba la señal que recibas menuda chorrada te voy a puntuar de mierda en la aplicación que cachondo vale misión cumplida os tenéis hechos a las torres de Delius o sea que hay ya la próxima misión para seguir es es esa la de conseguir las a ver ¿cómo va aquí avanzando? sí nos quedarán quizá dos partes de la misión por lo que veo sí tenemos que conseguir a ver vamos a sacar a ver he visto aquí una cosita hay pasta a ver si es accesible no es accesible está allí a una altura considerable cámara 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 bueno está un poco nos va a llevar un pelín de tiempo lo dejamos para otra ocasión vale pues tenemos que ir a ver a qué punto hay que hacer unos traslados ahí de la leche esta es la otra misión secundaria ah no es operación principal rastrear el móvil de Horatio eso sí es verdad está por ahí el hombre nos ha saltado esa misión vale ayuntamiento de Auckland pues vamos a ir a vamos a hacer un viaje rápido y vamos a intentar infiltrarnos obtener acceso a las torres de Delius Dexer quiere averiguar información sobre la vigilancia del FBI empezando por la base de las torres del Delius habla con el contacto misterioso utilizando una cabina vale pues vamos a ir a hacer un viaje rápido hasta aquí y vamos a ver qué pasa con el asunto del FBI que nos está siguiendo muy muy de cerca y peligrosamente vamos a ver si Marcus puede solucionar la cosita venga vale vamos a coger este cochecín y marcamos en el mapa estamos bastante cerca vale encendemos el coche venga vamos vamos que nos vamos tenemos que ir a una cabina por lo visto con cuidadito no nos choquemos con el coche de la policía que se ponen enseguida mufarrucos a ver a ver a ver aquí hay que tiene pasta vale vamos a bajarnos aquí que está por aquí cerca el tema contacto donde está contacto aquí está la cabina vale vale venga vamos activamos aquí a ver de qué trata con quién vamos a hablar toma ya va en clave eso claro encriptado toma ya madre mía que fortaleza nos tenemos que meter en el FBI vea la planta del FBI madre mía esto suena peligrosísimo peligroso peligroso vamos vamos cruzamos por aquí a ver cómo lo hacemos vale ahí veo que hay una llave hay una llave ahí también hay una algo que se puede acceder para desbloquear algo a ver a ver bueno se supone que que podemos ir por la puerta principal si tenemos la clave vamos a ver nos pedirá que pongamos la grabación o algo así a ver vamos prueba sí 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 vale de momento somos del FBI vamos por aquí tranquilamente nadie sospecha nada de momento pasamos desapercibidos vamos al ascensor hasta aquí de acuerdo todo bien vale marcos tiene que tener algún dato del sitio desde el que nos espían tú dime cómo conseguirlo ese es el tema son muy listos parece que han separado todos los datos no sé qué servidor hackear genial me encanta que esperaras a que estuviera dentro para descubrirlo sube a la antena del tejado y pon un transceptor en ella si puedo rastrear los datos entrantes podría averiguar qué servidores cada uno claro sin problema subir al tejado poner un transceptor ahora tengo un rato libre madre mía ala zona restringida así por las buenas madre mía a ver, a ver, a ver vale, pero hay que poner los puntos, tío por supuesto te encargo ahora vale, estos no son peligrosos vale, o sea que se puede se puede podemos ir sin que nos sin que nadie nos diga nada este es un vigilante tranquilo, tranquilo tranquilo, no te pongas nervioso se ha medio mosqueado vamos, subimos nos dice que es por aquí vale donde leches hay que poner ahí el transceptor hay que subir hay que subir por alguna escalera a ver esto tiene pinta de ser complicadito no, no pasa no, tranquilo oh, leches vale, aquí hay que montarla bien vamos a sacar madre mía que menudo que hay aquí montado a ver vamos a hacer aquí bueno, el contemporizador y toda la pesca a ver madre mía esto, claro estos puzzles cada vez son más complejos vale 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 ahí abrimos una ¿qué más? hay que hacer ¿qué nos queda? aquí nos queda algo no ¿dónde está? aquí, 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 aquí aquí hay que darle aquí al tema aquí a ver ¿qué más? no me digas encima la leche no me ha dado ni tiempo vale, vale, vale hay que eliminar a los vigilantes primero dejar la zona limpia que si no no fríen vivos y luego ya hackea tranquilamente vale vale, vamos por aquí no lo ve nadie tu, 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 tu ti, tu, tu por aquí bien, 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 bien bien, bien, bien bien vale, aquí hay uno a este le vamos a dar un poco de pasaporte vale ¿dónde hay más? a ver ahí hay otro claro, y este es un vigilante o bueno no sé si vamos a entretenerle y para que no llame nadie vale dejamos fuera de combate a ver nos cubrimos vamos a chequear la zona primero que no haya por aquí más más vigilantes ni nada por el estilo que nos moleste vale esto lo hemos dado un poco de lo hemos dejado fuera de control pues vamos a esperar a que no que no pase nada lo que podemos hacer quizás es dejar esto activado por si viene alguno algún enemigo que se lleve una sorpresilla vale y ahora ya subir por aquí y hacer ya nuestros hackeos y que nos molesten a ver vale aquí está el tema a ver abrimos ahí ahí hemos abierto algo vale por aquí también ha abierto esa llave hay que desbloquearla ahora sí vale que nos queda esta aquí vale y ahora cuál esta que nos falta ahí nos falta algo bueno como haces esto como te caes a ver vamos que nos pasa el tiempo sube 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 a ver allí a ver si hackeando esto no la hemos liado más a ver vamos a sacar el cuadrimotor la hemos cortado todo el rollo empezamos de nuevo por aquí vale este está bien aquí hay una zona que no vale esa tiene que ir así aquí no pasa nada de corriente a ver aquí ahí por ahí sí vale por ahí va bien vale nos queda esa otra zona sin corriente a ver veamos y ahora qué qué nos falta ya está ahí hackeando vale vale ya podemos hacer aquí nuestra magia vamos Marcus listo genial espera ya lo estoy rastreando estoy en el tejado del FBI tengo tiempo de sobra ahí está vale te lo voy a marcar en el mapa vale estamos por aquí nos vamos a ir vale vale ese lo dejamos fuera de combate para que no hable que lo mismo no hacía falta pero bueno mejor cuanto menos testigo mejor vale bajamos 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 a ver a ver funciona el ascensor botones del ascensor no podemos utilizar el ascensor vale hay alguien por ahí que se ha puesto un poco mosca vamos a hacer una cosita vamos a soltar aquí el el robotito vale tenemos a uno vale seguimos 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 vamos a ver aquí este invento venga venga vamos haciéndolo bien vale ¿dónde hay que ir ahora? ¿por dónde es entrar? habrá que entrar por ahí a ver vamos a distraer vale vale parece que se han enterado se han enterado un poquito con lo bien que íbamos vamos a meter vamos a meternos aquí que aquí éramos en la zona un poquito más discreta y ahora cuando cuando se recupere el el este el robotito podremos utilizar los que ahora es que hay que hacerlo así despacito venga a ver que aparezca ya el cuatrimotor o sea el vamos a echar un vistazo mientras aquí a ver si podemos acceder no hay muchas cámaras que se puedan si hay otra a ver si podemos ver dónde qué tenemos que hackear ahí hay otra cámara ah vale aquí está hackeando vale ya ya es la cosa que pinta de otra manera cámara vale y aquí está la cosa que hay que vale y hay que hacerlo en persona por lo que se ve vale pero por lo menos hemos abierto puertas vamos a sacar ahora a nuestra amiguita a ver si puede llegar él sin despertar mucho la como que están un poco ahí moscas están un pelín moscas vale ahí hemos pasado de uno a ver le entretenemos a este vale ahí hemos entretenido a uno está de espaldas no te atasques vale 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 viene uno por aquí si hay ahí uno se va vale vamos a ver tiene que ser por este lado oh mi erra tenemos que acercarnos más si vale hay que hay que acercarse más que lástima Hay que arriesgarse un poquito Uy, ha habido de alguien aquí que se ha mosqueado Dios, por favor Vale, a ver Quizá debería Debería de poner A estos dos Dejar los caos Vamos a intentar dejar los caos Ese está ahí Está mirando Vale, a estos dos Vale, a estos dos Fuera de combate Mierda Nos han pillado Hemos hecho un poco el loco Hemos hecho el loco ahí De mala manera Vale No lo veo Gríndete ya Necesito que seas un destato Entendido No te preocupes Ya te tengo Registradlo todo Al final daremos contigo Zona despejada Continúo Sal con las manos en alto Coño, yo creo que he cogido otra arma Tengo que cubrirme ¡Lo encontraremos! ¡Cuanto más tardemos, peor será para ti! ¡Vamos a otro lado! ¡Se ha espumado! ¡Vale! No podemos dejar testigos, lo sentimos mucho, este igual, este luego se despierta, lo siento mucho, vale, vamos a ver si conseguimos salir del modo, vamos que nos busquen. Es que claro, estamos aquí metidos en todo el ajo del FBI, pues ¿qué esperamos? Vale, aquí hay pasta. Ahí hay más enemigos. Este le vamos a dejar un poco cao, que no se... vamos, que no nos delate. Lo siento. Un poquito. Vale. Nos estamos arriesgando un poco. No. 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 quedan al final haremos contigo encontramos el objetivo cambiamos de zona ríndete vamos a detenerte le damos para aporte a este lo sentimos macho lo sentimos vale y a este ven aquí lo siento no podemos hacer que me delates y aquí igual hay que asegurarse hay que asegurarse que nos la lean parda vale ya hemos llegado el sigilo ha brillado por su ausencia pero que le vamos a hacer obtención de datos más cosas sobre nosotros increíble tío perfiles huellas dactilares si ahora le metió alcohol en el café al director de su instituto vale le hemos dado seguidlo vamos 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 conseguimos los datos 94% vale hemos conseguido ya claro como si fuera fácil salir se ven ahí risas cachondeos vamos nos vamos 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 vámonos vámonos sal del edificio del FBI que siniestro venga vámonos venga adiós vamos que nos vamos mantente muy alerta Marcus detecto un montón de movimiento el FBI te está esperando vaya que buena novedad como salgo hay que huir a todo tren a ver como salimos mirad por todas partes por donde tengo que salir leches donde está la salida donde está la salida no me acuerdo ni por donde he entrado a ver a ver a ver tiene que ser por allí por donde se van se van se van he fumado tenemos un testigo esta es la descripción del sospechoso a ver testigos por donde se salgo se sale 9-1-1 explíqueme de que se trata que venga de prisa vamos a ver si podemos hacer aquí algo con con la policía está en camino mantenga la calma por donde leches pasa por aquí ahí hay un conducto a ver si podemos pasear antes de que vale abriendo puerta aquí para salir por la salida que es esta vamos vale ya vamos a encontrar la salida vamos 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 que nos vamos por la puerta de atrás corre 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 marcos corre hombre no te lo pienses corre cuanto más lejos mejor vamos 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 huye huimos 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 uff madre mía madre mía misión cumplida nos ha costado pero bien pero ha merecido la pena madre mía es que claro nos hemos metido ahí he salido pero joder que fallo no tengo nada contra el FBI o contra el amigo mío tienes la radiofrecuencia del escondite si la triangulamos lo encontraremos lo pillo el transceptor que dejé arriba de Delums es el primer punto vale he encontrado un par de antenas más para completar el triángulo iré a por una y tú a por la otra te la marco en el mapa vale nos queda la última parte de la misión si que es esta de triangular en el mapa pero ya lo vamos a hacer para el siguiente capítulo que ha pasado aquí se están pegando la ha dejado perjudicado no sé quién la ha pegado pero aquí ha habido ha habido crezca bueno pues lo dicho lo vamos a dejar ya aquí para el siguiente capítulo espero que os haya gustado la verdad es que hemos tenido ahí ciertos problemillas con el FBI nos han pillado ahí de marrón pero bueno esto es lo que tienen estas cosas que no nos enfrentábamos a cualquiera era el FBI que están bien preparados me hubiera gustado hacerlo más sigilosamente que leches madre mía que ha pasado ahí un tiroteo pero bueno está la gente loca bueno pues lo vamos a dejar aquí porque se está poniendo la cosa muy malita muy malita así que pues lo dicho que me hubiera gustado que hubiera quedado algo así más más en modo sigilo pero bueno nos han descubierto hemos salido como hemos podido del problema así que me doy por satisfecho el capítulo de hoy y terminaremos la misión en el próximo así que pues pues eso espero que os haya gustado muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones gracias ¡Gracias!